Ok, esta es la segunda parte del video, SCARDIV, ya tenemos la pantalla, la podemos apreciar, minimapa, balas, todo cerrado, chat, adiós, ya les enseñe los controles, aquí está el SCARDIV, van a abrir lo que es el pasapergas, obviamente, pasa... PASA PERA, BUSCALO, NO QUISO, PASA AL MENOS, PASA MAPA LARGO, ya vieron estos dos errores, es de que no existen los controles, encuentre el NPC y que no puede con el objetivo, entonces arrastran, detienen el barco, arrastran esto, hace tu barquito, le das play y va a sonar, ya, automáticamente comenzó a trabajar, vean yo no hice nada, ahi esta mi muttero, ahi se vio el barco, lo atacan, y el ultimáticamente debe de empezar a atacar al barco que se seleccionó, que fue el ultimo. Ah, ah, lo peoró, lo peoré, lo peoré, esta caída de algo mal. Bueno ese pillo, no se que estaba haciendo ahi esta, ahi comienza a atacar, ya lo pudieron ver, lo mató de un golpe, ahi ya estaba el otro. ahi comienza a ir buscando los objetivos, ellos se van acercando, lo va a dar, lo va a atacando al barco, la idea del programa es que no te peguen. ahi lo va a buscar, lo atacaron, responde al ataque. ya lo atacó, se aleja para atacar, se aleja para que no le sigan pegando. el problema es cuando, bueno ya, eso es todo. esto es lo que sale, attack, attacking, start, repart, todos esos son los comandos que intervienen para que el bot corra. ya lo paro.